Hay tengo que hacerle a la vieja Sara Una licita que le ofrecí Pa' que no diga de mi que yo la tengo tirada También le llevo su regalito, un coste blanco con su collar Pa' que juntar el jodito y me quedé por el plan Pa' que juntar el jodito y me quedé por el plan Pa' que sepa que este regalo Que lo hizo un compadre de su hijo Emiliano Pa' que sepa que este regalo Que lo hizo un compadre de su hijo Emiliano Y amigo de ella también, que se llama Rafael Amigo de ella también, que se llama Rafael Y amigo de ella también, que se llama Rafael Y de ella también, que se llama Rafael Pero heeft un profesional Finalmente un problema Tey una licita que se llama Café Música De Candelaria los policías, en especial para la gente mini Música De Candelaria los policías, en especial para la gente mini Música De Candelaria los policías, en especial para la gente mini Música Pa' que no diga la vieja Sara, que yo solo vine a saludarla Pa' que no diga la vieja Sara, que yo solo vine a saludarla A ver si me va a repetir, todos los cariños de mi A ver si me va a repetir, todos los cariños de mi Música 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 Oye Jorge Parra Música 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 ¡Ayá, cayó!